¡Vamos a colear esto! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad tenemos derecho a la sanidad! ¡Vivamos en un pueblo o en una ciudad! 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 A ver, queridos vecinos y usuarios del centro de salud, en primer lugar informaros que el señor alcalde y el señor salvador no han podido asistir a este acto dado que hoy han tenido que desplazarse a Cuenca. ¿Me oís bien? Y después a Toledo para negociar el no cierre de las guardias nocturnas de nuestro centro de salud. Telefónicamente nos han avisado para que os transmitamos a todos vosotros que por ahora han llegado a un acuerdo de paralizar temporalmente estos recortes. O sea, a partir de hoy tendremos que negociar con el gerente del SESCAM de Cuenca propuestas de reducción de gastos en nuestro centro de salud para lograr mantener los servicios de urgencia como hasta hoy. La historia es que hasta que la cosa no esté segura, la manifestación de los miércoles la vamos a seguir haciendo. O sea, todos los miércoles tenemos que acudir aquí hasta que todo esto no esté claro. Que suficione. Hasta que no sepamos que no van a hacer todo. Y no ponen los malos. Claro, hay que luchar hasta el final. También os quiero recordar que mañana a las 7 de la tarde hay una plataforma en contra de los recortes estos y del cierre de una planta de en Cuenca que va a haber otra manifestación. Todo el que quiera acudir aquí a las 7 de la tarde mañana y todos los miércoles la que el pueblo ha organizado. Mañana a las 7 y los miércoles a las 8. Pues muy bien. ¿No quería decir que hubiera alguna cosa y lo tuviéramos que cambiar? ¡Yo hay que luchar! Vivamos en un pueblo o en una ciudad. Tenemos derecho a buena sanidad. Vivamos en un pueblo o en una ciudad. ¡Tenemos derecho a la buena sanidad!